Javier Coelho Trejo, abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirmó desconocer que a su cliente le haya negado la libertad bajo fianza debido a un inminente riesgo de fuga, como han indicado este martes algunos medios sobre quien detentara dicho cargo en la administración de Enrique Peña Nieto. Coelho explicó que los tribunales siguen cerrados en España, debido a ello consideró que es improcedente este tipo de veredicto judicial, ya que no hay audiencias debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus. Por otra parte, indicó que su defensoría en España, que recae en el jurista Baltasar Garzón, tampoco ha confirmado estas versiones, pues este acaba de ser dado de alta después de haber contraído COVID-19.